Tenía 19 años, a él me lo mataron con una mentira. El comisario Sicala hizo todo el arreglo en la comisaría de Nogués. Arreglaron con los asesinos, me lo dejaron en libertad. No tenemos justicia por ellos. Ya no sabemos qué hacer. Él dejó toda una familia, dejó su hijo, lo dejó a nosotros. Suprimos todos los años. Nosotros lo que queremos es la justicia por ellos. La justicia porque no puede ser que la haya necesidad de su memoria. Era un chico sano, trabajaba tranquilo, se dedicaba a su familia. Él no andaba en nada de raro. Lo único que era estaba haciendo su casa, tranquilo, dedicaba a su familia. Estaba haciendo su casita, una casillita humilde, pero era su casa. Y nosotros queremos justicia por ellos. Lo único que queremos es que hagan justicia por ellos. A él me lo mataron con una mentira, me lo asociaron. Él se fue con una mentira tan triste para nosotros porque eso no era lo que nosotros queríamos para él. ¿Y cuál fue la explicación que le dieron? Ninguna explicación no dieron. No tenemos ninguna explicación por qué lo dejaron de libertad, por qué lo insuciaron tanto como lo insuciaron a él. Le dijeron que usted no va a robar y no va a robar porque hay miles de testigos. Hay miles de testigos, encima están amenazados. Tienen miedo de atestiguar, porque la comisaría no dé. Enseguida manda asilaciones, que se presenten. Y cuando se presentan, no amenazan. Entonces ya estamos pasados. Dice que el comisario Sicalas hizo todo el arreglo. Hizo el arreglo y después puso a otro comisario y se fue. Entonces no nos da ninguna explicación, no sabemos qué hacer. Por favor, es justicia por. Yo tengo mi otro hermano. Que él estaba jugando a la pelota. Estaba jugando a la pelota y estos asesinos me lo mataron con una pistola. Una escopeta, como le llaman, una escopeta recortada. Esos son los asesinos y están libres. 16 años tenía mi hermano. Jugaba tranquilamente. Y esto fue el 28 de diciembre. Y hace 3 años ya fue. Y ellos están libres. Ellos caminan como si nada en la calle. Me lo dejaron tirado. La policía nunca hizo nada. Es como que se lavaron las manos. ¿Me entiendes? Él y tranquilamente, un chico sano, jugando a la pelota en la calle. Y vinieron estos que estaban robados. Y empezaron a tirar tiros y me lo mataron. Nunca queremos justicia. Que sea justicia. Que no puede ser que no tengamos ninguna explicación. Por favor, nos ayude la gente. Justicia por Damian y Ezequiel Santos.